¡Suscríbete! Este... Quiero ver cuál borro de acá. Bueno, el druida, la mierda. Voy a volver a armar el deck de... ...con puras cosas gigantes. No, pero vamos a ir con druida ahora. El problema del druida... No, sí, pone todo ramp. Toco solta un... No, no, es que él me convoca todo, así que... Por eso. El protector. El protector. Lo que pasa es que tampoco tengo las otras del druida. Lo que pasa es que esto me... Claro, me lo va a convocar como una contra cuatro. Es no... Tengo que mantener las... Ah, lo voy a meter por si acaso. Lo que pasa es que no tenés mucha carta de druida. ¿Cómo me parece a mí? No tenés el siete... No tenés el siete que... Es que es una basura. No, hay un siete heroico que es buenísimo. Un siete, digo, de... ...de druida. Voy a meter puros bichos gigantes ni a la mierda. ¿Lo tenés coso? ¿Ganaste 500 partidas con druida? No, ¿el dorado? No. ¿No? ¿Qué? ¿Y por qué te ponen así? No sé. No, pone ese, boludo. Sí, sí, pero... Espera. Lo que voy a quitar creo que es Ascenaria. La muerte... ...de Duny Ria. No, no. Ya sé a quién voy a quitar. Eh... No. Tranquilo, mami. Me equivoqué. ¡Click! Hubo uno que quiero quitar y lo puse. Mmm... Solo que no me ocurro. ¿Ese? Sí. No, Ascenarios creo que voy a quitar. Sí. A menos que bueno, lo tenga en la mano. Acá. Vamos a ver. Eh... No sé por qué tengo el coso dorado. 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 Aventura. No, no. Acá sí está bien. Debe ser porque lo estoy creando el deck, supongo. Puede ser. No tengo idea. Eh... Bueno, vamos a jugar ahora en modo heroico. A ver cómo nos va. Qué rico el ruido. ¿Qué hacen? A ver, es rico. Igual, pero este convoca ahora dos para él y uno para mí. Pero lo hice en heroico ya en... En México. Lo hice en heroico las tres veces. Con las tres clases que nos dieron. O sea, nos dieron tres decks armados. Que tenían Full Fate to Win. Tenían como... 55 legendarias. Bueno, pero te dan... Te dan decks. Sí. Bueno, vamos a ver. Igual debe ser jodido hacer esto sin... Tener cartas. Y lo otro pide una. Ah, supongo. Esto es todo. Protegeré a los bosques. Ok. Vamos con Coren Cerveza Temible. En modo heroico. A ver cómo nos va. Ok. Por lo menos estas... Tengo dos cartas que quería en la mano. Sí. Ay, Dios mío. Nos va a romper la cara. Bien, carajo. Aparte tiene 15 de shield. O sea, también tenía. No, no, no. Creo que no tenía armadura. Ay, Dios. Uy, ese debería ponerle también. Pero creo que la tengo... Todo... Se le importaba, ¿eh? Sí, debería haber matado a la 4-6. Pero bueno, vamos a ver. Ok. Ok. No voy a ir con Druida. Ya la vi, ¿eh? No. Ponete un side. Y listo. ¿Por qué no ir con Druida? Voy a ir con Paladin. Para tener el combo de limpiar cancha. Deadly. Sí, pero no me sirve de nada. ¿Qué? ¡Ah! Le salió esto. Le salió esto. Ok. El problema es esto de acá. ¿Qué haces? Un 50% de chance es que todos... Que todos los que peguen fine, sí. Sí. Ah, está bien. Igual con esto, ¿no? ¡Oh, shit! Ahí fallaba y te pegaba la cara. Ay, no. Ya no. Eso era lo que me iba a hacer. Aguantar. No, no. Quizá, ¿por qué no vas al Ragnaros para el torneo de Hearthstone? Darán buenos premios. Eh, voy a ir a verlo nomás. No voy a participar. Ah, ya está ya. GG. Sí. Tienes que armar algo genial. Bueno. Sí, voy a jugar con Paladin. Con el combo sí la puedo hacer bastante bien. Eh... ¿Qué tal Fabricio? ¿Cómo estás? ¿Por qué no le pusiste la carta que le da a Taunt y más o menos? No, si no es birro. No, voy a ir con Paladín. Voy a entrar con Paladín. Sí, esa carta es buena. Así limpio, así limpio cancha. Además que me dé a Tyrion no está mal. Voy a ir con Paladín. Ah, sí. Cuando creas deck todos salen como que... Ah, no. No sé, me va a ser bugueado. La wea. La wea. Es más, le voy a poner... Voy a ponerle dos Redención. Sí, con Paladín creo que lo voy a poder hacer bien. Ay, carajo. Y... Voy a poner esto acá. El Emperador Taurisan. Silvana. Vamos con uno de estos. Uno de estos, uno de estos, uno de estos. Bueno, no usa poderes así que... Troxor no me sirve mucho que llamo. Ok, me quedé sin cartas. Vamos a votar a... Están del núcleo. Y... ¿Qué más voto? Creo que puedo votar esto. Ya está. Creo que así está bien. A ver cómo nos va. El problema sería que me convoque los... los... pacificadores Saldor. Pero si no, bueno. Podemos cagar uno de esos bichos. El que está otro de estos... No, Santi está durmiendo, chicos. Santi está durmiendo. Uter el Illuminate. Un Argus. Sí, un Argus. Un Argus sería bueno. Lo vengo diciendo desde el modo normal. No se me olvido. ¿Cuál era el Argus? El que le pone Taunt a dos bichos del costado y más uno, más uno. Ah, sí. Ok, vamos a ver cómo nos va ahora. Igual, es cosa también de suerte. De que te convoca a ti y que le convoca a él. O sea, en la... En la partida anterior, en... En modo normal, la primera la perdimos y la segunda... Bien, un pacificador. Y la segunda nos tocó una buena... Una buena suerte y pudimos... Eh... Goblins contra Nomo fue una expansión. Crasher, soy de Perú. Gracias por preguntar. La semana que no sea gratis. La primera semana. Holy shit. Ok. El final de tu turno. Ok. Eh... Ejecutarle. Eh, yo también Perú. ¿Qué tal? Crasher, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Ok, le convocó a dos y nada. Ok. Ok. Mándame un suculento saludo aquí. Yo Maximum. Saludos. Estás en apuros, me dice. Falange. Falange. A la mierda, yo leo todo contra mí. Dios mío. Dios mío. Ok. No voy a poner bicho para que... Para que intente matar a mi Silvana. Robe uno y vuelva a caer Silvana. Gracias. Vamos. Roba. Roba a la bestia, por favor. Eh... Está. Contereado. Totalmente incontereado. Siempre resultaba en zona de las camorras. Oh, es verdad. The Killer. No había visto eso. No había visto eso. Ah, yo hubiera usado... Ah, no había gané. Lo que me compieron en el... Acabo de llegar. Qué hace el poder de héroe. Eh... En heroico le convoca dos bichos random del deck. Y a mí uno. Ok. Ahora vamos con... La anterior la habíamos jugado con el... El deck normal de... De... ¿Y por qué invoca un espectador uno? Hace lo mismo en heroico. Hace lo mismo que el oponente. Que en modo normal. ¿Qué pasa? El segundo. Bueno, algo más horrible debe tener en campo. ¿Y qué dice? El que... Convoca un 1-1 con Taunt. Ando almorzando, Kish. ¿Qué tal, Johnny? Un abrazo. Sí, debe tener alguna cosa horrible. Vamos a ver. Tiene una cara de loco. Ok. ¿Qué tal, Tommy Roda? Todo bien, todo bien. Gracias por preguntar. Eh... Recuerden que los que están viendo... La transmisión en... O sea, están viendo esto en YouTube. La resubida. Eh... Hago streams casi todos los días de Heroes Zone. Así que pueden ir a verme en... Twitch.tv. Slash Kish. Por ahí voy a poner la... Por ahí voy a poner el... El... El link. Muchísimas gracias. Crasher, saludos. Y bueno, cuando me vean en vivo podemos conversar en el chat. Charlar y... Y pasarla bien. Así que vengan. Pásense por acá. Ok. Ah, es que arrancó como con 4 de maná. Ok, me usó esta lag en turno 1. Bien. Eso me parece bastante balanceado. Gracias. Muchas gracias. Shit. Ok. Ok, yo convoco un totem horrible. Te toca amigo. Dale. Rompeme la cara. De vuelta de su lag en el best. Nat Peagle. Ok. Esto se pone... Se pone bastante interesante esta... Esta partida. Flows over. El esqueleto con botas. El mago sangrín total nos... Ok. Arranca en turno 1 con 5 manás. What? Si, mira turno 2. Nooo. Shit. Si, si. Fuck. Ni siquiera me va a... Servir. Ni siquiera me va a... Servir. Bien. Nat Peagle funcionó. Eh... No. Habrá una saga para gatos... Habrá una saga para gatos... Razor. Eh... ¿Qué es lo que hace la parte de abajo a la izquierda del tablero? Ah! Puedes forjar armas. Miren. Estas de acá cambian. Las pueden ver en el de stream? ¿Ves? Van cambiando ahora la del medio creo. Bueno. Esta la veo bien complicada. Genial. Me bajó... Illidan. Bien. Me parece bastante balanceado el deck. Eso nomás. Mogor el ogro. Genial. Genial. Ok. Y la cantidad de bichos que me convoca yo creo que se viene otro paladín. Da Ivanchillo. Saludos. No le voy a ganar este ni en pedo. Así de simple. Ni en pedo. El pato. Vamos a hacer el pato. El rey Mukla. What the fuck? Ok. Por lo menos voy a poder matar a Stora. No. Ya no puedo. Buznik. Saludos. No. Con Shaman no lo voy a poder ganar a este tipo. No hay forma. No. Le pegó a la cara. Genial. Alex Traza. Está muy balanceado su deck en heroico. Está muy balanceado. Me gusta. Nota. Notes el sarcasmo. Ok. Encima tiene 11 millones de legendarias. Si. Bueno. Con esta me hace 12 daño. Y pierdo. Recién. Onixia. Oh shit. Todo el pay to win del tipo. Todo el pay to win del tipo. Ja. Yo tengo mi poderoso eructador de lodo. Siente mi furia. El siguiente contrincante. Oh shit. Bueno si. Tenía que nacer ya. Ok. Ok. Yo creo que voy a jugar de nuevo paladin. Por el tema del. De. De. Poder limpiar cancha. Este. Este si va a estar complicado eh. Ya lo vi. Es que me arranca muy rápido con. 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 Con turno. Con turno 1. Me baja. Algo de 5. Y. Está complicado. Todo el pay. Ok. Ok. Vamos a jugar con paladin. Eh. Obviamente. Vamos a limpiar esto. Te dolió verdad? Si. Me dolió. A ver. A ver. A ver. Como le ganamos a este tipo igual. El da. Eh. Yo creo que estos de acá me van a ayudar. Es que no sé. Si realmente los minibot ayuden. Porque. Me baja bichos muy rápido. Me baja bichos demasiado rápidos. Curarme. No sé. Tampoco. Si me va a ayudar. Creo que no. Vamos con los intendentes. Que es. En turno 1. Te saca 4 gigantes legendarias. Y a tu suegra. Es más tramposo que Yui. La carta de granada. Que onda. Que onda. Todo bien. Todo bien. Enviornidas. Gracias por preguntar. Si. Los piromáticos. Los voy a poner. Si. 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 Eh. Bueno. Es que. Ni siquiera los drops bajos. Me sirven. Porque. Me saca la puta madre. A lo mejor. Una lechuza. Por si acaso. Y los oradores. Uh. Pero. También no estaría mal. Con. Con mago de. Con freeze mage. Hacer esta. Por el orador del sino. Por el doomsayer. No estaría mal. Eh. Bueno. Si nos va mal con paladín. Lo probamos con. Con. Con mago. Un freeze mage. Así. Bien. Sukistruquis. Y. 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 Estamos. Y. Estamos. Pero vamos a ver. La idea también es disfrutar la. La. La aventura. Tampoco hay que arrullarla. No. No ganamos nada arrullándola. Vamos a ponerle uno de estos. Para robarle algo así chévere. Y. Por si acaso. Nargus. Eh. Doomsayer es la clave. Si. Lorenzo. No te ignoré. Perdón. Algunos. Chicos. Me salieron. ¿Cómo estás? Este. Lorenzo. Perdóname. No. No. Se me pierden algunas veces. Cosas del chat. Chicos. Y. Tan solo espera ver la última sala en heroico. El jefe. Su poder es de pegarte 30. Si le matas un esbirro. ¿De dónde salió lo de sus kistruquis? No. Tengo idea de quién habrá sido el primer aberrante de la naturaleza. Que hizo eso. Bueno. Lothep no me sirve. Ok. Y podrían ser los anabots. Aunque no estoy muy seguro en realidad. Eh. No me baja nada con taunt. ¿Sabes qué? Voy a meter dos cazadores de fiera. Ay. No. Solo tengo uno. No puede ser. Solo tengo uno. Dios mío. Ok. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Eh. A lo mejor lo puedo copiar con el coso de la cerveza que me lo regresa la mano. Vamos a meterle unas silvanes. Y que el tuzano estaría mal. Si me deja vivir algún bicho también. Mmm. Vamos a meterle una a la muerte por si acaso. Los gigantes fundidos. Vamos así. Vamos a ver qué onda, vamos a ver cómo nos va. Si no. Lo hacemos mago. Porque sigo entrando a modo normal. Dios mío. Aventura. Eh. Baraja bien el deck. Ya lo roté. Con el brujo sub. En todos los jefes. Genial. Si, si. Bueno. Con el sub no fue bien el anterior. ¿Qué estoy haciendo? No. Me equivoqué. Dios mío. ¿Qué tal? Jesus Christ. Me va a llegar. ¿Y cuánto llega el stream? Eh. Vamos una hora exactamente. Ya hicimos la primera parte. Que es. Toda la sala en modo normal. Eh. Eso va a ir subido a Youtube. Y ahora. Bueno. Estamos haciendo la heroica. Ya matamos al primer jefe. Vamos por el segundo. Este era ¿no? Paladin. Eh. Así que nada. Recién hemos empezado. Métele humildad. Si. El humildad hubiera estado bien ¿no? Pero vamos a ver. Vamos a ver con el de casi. Que onda. Es la idea. Ir probando de ex y cosas. Please. Solo entré. Para que quise estar de hola. En el chat. Tienes que estar muy muy seguro. De ganar. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok. Me voy a quedar con el técnico. ¿Qué? No. Para que quise estar de hola en la... En el chat. A ver. Es que ni siquiera. Ni siquiera me sirven los drops bajos. Porque... No, no, no. Niquelatino, saludos Manitas Ok, si hacía 5-5 me iba a matar En serio, me iba a pegar un tirón ¡Ahí él y un fuerte abrazo! ¡Holy shit! ¡No! Dios mío Dios mío No veo bien esta partida, chicos ¡Fuck! Ok Técnico, tenés que robar algo genial que baje el siguiente turno ¡Lidia, están en llamas! ¡Dios mío! Si fue igual que en Norteamérica, saldrá al mediodía Ok Ni siquiera tengo el combo que necesito para aguantar No tengo para matar esto Pero quiero ver si le puedo robar algo genial Vamos, dame algo grande, porfa ¡Fuck! ¡Ale externo! Uy, va a estar re complicada esta Ni siquiera tengo el combo Ni siquiera llego al turno del combo No, ¿por qué llegas ahorita? No, ¿por qué llegas ahorita? Ya perdí Esta casa cagada me caga Bueno, me moriré vengándome Me moriré vengándome Me moriré vengándome Y ya se va a distraer más de su posición de monedas En el comentario Vamos a probar una más con el paladín Le tengo fe, le tengo fe Le tengo fe, chicos ¡Adripp! ¡Saludos! Pero está bien Es la idea, chicos A ver, yo he pagado 25 dólares por... Por... Por la preventa Bueno, está 20 en total 20 está Eh... De... 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 De divertirme No gano nada rushando la... La... La aventura La idea de la aventura es disfrutarla No... Acabarla y listo Bueno, ya por lo menos tenemos igualdad Ah, debería haber... Ya sí que debería haber puesto en el deck Ya sé que... Ya sé que cambio voy a hacer, sí Enanas y enanos Menudo espectáculo que hemos preparado Enanas y enanos Me dé... Me dé... ¿Qué? Es que estalaje en turno uno es... Qué carajo hago, o sea... Ok bueno tenemos para y uno que se gastó todo el oro en sobres, respetan las normas, bueno Joguerra, ok ¿Quién no te deja en el público? Ok, ok Estamos bien, estamos bien, tengo que silenciar a Joguerra más Aunque podría usar un Consagración también y matar acá Yo creo que no estaría mal Lo hice solamente porque tengo igualdad y piromántico Ok, Eremita Chobas, perfecto Perfecto Concha del madre Tal, no, vale Ok, por lo menos no me No me No me va a hacer mucho daño este turno El problema es que ya estoy en 18 vidas Voy a silenciar, creo que Eremita Chobas Eso está bien Eso está bien Eso está bien El problema es que si bajo esto No sé hasta qué punto valdrá la pena silenciar a Eremita Chobas Creo que no No, voy a bajar esto Vamos a ver qué onda Eremita Chobas, mi primer legendario Qué mierda Este... Recuerden chicos que los que están viendo acá Voy a subir la repetición de todo lo que hagamos hoy día O sea, las tres Las dos salas en heroico y normal Y los desafíos de clase a mi canal de YouTube En tres videos separados Así que pueden seguirme en Youtube Kishtar FTW Abajo están igual los links Y gracias a los 242 viewers De verdad, muchísimas gracias No saben, no tienen idea cuánto lo aprecio Ok, yo creo que ya llegó hora De hacer un pequeño combo Porque si no... Bueno, es que no Tengo que matar esto nomás Porque... Si, voy a matar eso nomás Porque es lo único que me va a dar dolor de cabeza Voy a bajar esto Mientras que el 1-1 me siga dando cartas Está todo bien Bueno, Nashi mandale un saludo a Swifty ¿Qué? 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 Yo era la primera... Yo nada más... Quizá me aconsejo es porque no intentas esta o la siguiente Que todo su campo se llene de bichos Con uno de daño No... No... Ok... Ok... Yo creo que ahora sí voy a limpiar cancha El problema es que esto me va a robar el... Bueno... No es tan grave No es tan grave creo El problema es que... Es que... Es que... Tiene... 43 de vida No tengo... Cómo llegar a hacerle 43 de daño Tiene que tener algo que bufee con Wirri O sea... Limpiarle la cancha ahorita no... 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 No me ayuda de mucho que digamos Vamos a ver qué onda Vamos a bajar a Sylvanas Vamos a bajar a Sylvanas A lo mejor... Sale algo bonito con Sylvanas Milton... Saludos... Gracias por el like... Bienvenidos a todos... Muchísimas gracias a los nuevos que están viniendo... Ok... Ok... Ya... Ya... Ya jodí... Tengo... Fucking... 7 de vida... Hermoso... Ni siquiera puedo usar esto porque... Dios mío... Bueno... Voy a perder... No... Es que voy a perder cartas... A ver... Vamos a hacer algo loco... Vamos a esperar que Sylvanas... Me dé algo... Suquis truquis... Ay... Pero puede fallar... Bueno... Vamos a arriesgarnos... Ya la tenemos adentro igual... Pégale por favor... Pégale ahí... Pégale... Vamos... Róbame algo genial... Ah... Está bien... Está bien... Eso está bien... Ok... Ok... Esto va a doler... Bastante... Muchísimo... Va a doler... Ok... Creo que salió bien esa jugada... Ok... Big House... Genial... Tengo... Leion Hands por cero... Que hermoso... Tengo una banana por cero... Tengo que matar a... Tengo que matar a... Tengo que matar a... Aremitacho ahorita... Si no me va... Me va a ir mal... Si no mato a Aremitacho... Es... Está bien... Ok... Interesante... El problema... Es esta verga de acá... Creo que voy a hacer el combo El problema es que se me van a morir mis bichos también El problema es que se me van a morir mis bichos si no quiero Eremita Cho Ok, voy a tener que limpiar cancha Si no voy a perder Y con imposición de manos ya me levanto El problema es que si limpio cancha también limpio mis bichos Pero bueno No creo que sea tan mala decisión tampoco Voy a tener que matar esto primero creo Ah, verdad que este tiene un efecto chévere No, creo que no va a ser necesario Me había olvidado del efecto de esto Ok, ok, ok Ok, voy a quemar una carta Soy un idiota Bueno, está bien, no pasa nada Ok, creo que salió bastante bien Vamos a ver Creo que salió bastante bien Eh, perdón chicos No leí el chat en todo el turno Volgin, ok ¿Con quién? ¿Con quién me vas a hacer el...? Que mala persona Ok Ok Otra velocidad activa Bueno, voy a dejar el intendente de una vez ¿Saben cómo me salvó esa imposición de manos por cero? Vamos, súbeme, súbeme a 15 de vida Dale Vamos a la extraza Gracias, gracias por la vida Ya está Ya, ya, ya Ya lo tengo ya Con Keltuzad ya lo tengo Así de simple Ya está ya Ay no ¿Por qué hice eso? La cagué Perdió un gigante Perdió un gigante por la emoción Bueno, no pasa nada ¿Quién será? Ok Igual ya ganamos ya Brofist A los PewDiePie Tenías que haber puesto Una de ataca No, ya está Ya Ya la ganamos Qué hermoso Qué hermoso Ok, viene la última La última para terminar en modo heroico El coso este Voy a ir de nuevo con el Con el El ZOO A ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va Con el ZOO Los jefes heroicos Bueno, sí, ya lo leí Bueno, no sé No sé cómo será ahora en heroico Este bicho Yolowin Oigan, todo eso Es como un ganado Mi deck Digo Su diseño Vi que hay diferentes Ese negro y otro amarillo ¿Qué? Oigan, juego eso Ah, está hablando del Carver Ah, el protector Cada mes te dan un protector De la Season Que vendría a ser Si pasas el nivel 20 En En Arenas Perdón, en Rankeds Te dan el Carback mensual Y hay otros Carbacks Que desbloqueas Por ejemplo El que yo estoy usando Es de Por la preventa De Blackrock También tienes Si compras la edición Coleccionista De Draenor Y después hay uno Que otro por ahí Que Y el negro Si terminas todo en heroico A ver ¿Cuál es la diferencia ahora? No se puede usar El poder Nunca Ataco Un es el No menos que tenga Uno de provocar Ok, no sé ¿Cuál es la diferencia ahora? Todavía no sé ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Eh, pues hasta ahora Nos fue Ah, ahora es 3-1 Holy shit Ok, ya perdí Con Priest Sí, voy a tener Que jugar Priest Voy a tener Que jugar Priest Ya perdí Ya ¿Quieren ver Cómo pierdo, chicos? ¿Están preparados Para ver cómo pierdo Así de una forma Bastante horrible? Miren esto, eh Miren esto Voy a pasar nomás Voy a pasar Y me voy a morir Mire Miren cómo voy a morir ¿Eh? Dale Ok Voy a Voy a Era 3-1 Ahora Ok, ok Y si no le encuentro Ninguna diferencia ¿Qué era eso? Dragon main Ok, ok Voy a mostrar Cuáles son los efectos De ma Tristana Sí, sí Ok, voy a tener Que jugar Priest Creo que con Priest Sí va a funcionar Bien por el tema De las habilidades A ver El problema es El problema El problema es El problema es El problema es Ok, lo voy a hacer Gigante al bicho Con defensa Y tengo que buscar Un fucking Win rate Un este Un Win condition Invoca un esbirro amistoso El atorio que haya muerto Durante esta partida Ok Vamos a hacerlo Super Super control Vamos a poner esto Me duele la panza A lo mejor le roba A su novia A lo mejor le roba a su novia También Sí, también con ella Sí, sí También con ella No, no le voy a Debería poner la uchel Ahí sí No, pero igual le voy a poner Mind control Ah, obvio Ok Creo que Creo que así está bien Ponle silencios Para la abominación La abominación Sí, le voy a poner Los buiños Cambias el ataque Ponle Al deck El alquimista Ah, el que cambia El daño también Sí No, pero es que ya tengo Sí, sí Lo voy a poner Pero va solo para el combo Con el Con la 6 Voy a ponerle Los zombies destripadores Y las auchenai Lo que pasa es que El círculo de sanación No me va a servir Ah, voy a poner las auchenai Y si las tengo que cambiar Ya las quito Vamos a ver Lechuzas Vamos a ponerle Dos lechuzas Vamos a ponerle Vamos a ponerle No sé No sé qué cortas Me puede usar Ese es el problema ¿Por qué pasó esto? El que cambia el ataque Creo que no la tengo Esa carta Son cartas que quemo Que suelo quemar Porque No las uso nunca No, debería tener esa carta ¿Por cuánto era esa carta? Cordos No la tengo Genial Genial Es que dañen Curen Y GG Voy a grabar Esto en mi mente Para copiarme Cuando sea rica Y tenga cartas Hace un mazo De mago Bien control Sí Mago es otra opción El problema es que No quiero que muera ese bicho Porque si muere Pierdo Bueno Vamos a poner uno de estos Que me encanta Y creo que eso No A ver Vamos a quitar cartas Vamos Vamos a ver primero Que podría poner Interesante La verdad es que Quiero lograr Matarlo Con un win condition Porque Si bajo bichos Y no tengo las cartas Para hacer crecer A su bicho Él va a yulear Ah no Claro No le pega a los bichos Que no tengan taunt Ok ok Me había olvidado de eso Vale Pero ahora es una pinche 3-1 Ahora es una pinche 3-1 Eh No usar más ese tipo ¿No? Aumenta la vida con el Sí Voy a tener que hacer eso ¿No tienes birros grandes Erick? Ok Es que Sí Es que ese es el punto No lo conozco Poner eructador de lobo No es que si pongo eructador de lobo Lo va a yulear con el bicho ¿Qué tal? El alquimista que intercambia salud Y el ataque Sí Estaba pensando Pero no lo tengo Y tendría que hacerlo Vamos a poner una lextraza y unicera Voy a poner una lextraza y unicera Voy a quitar un fuego sagrado Y vamos a poner Una lextraza y unicera A ver Vamos así Si sale mal Probamos Probamos otro También podrías poner un par de mecha Para O sea por ejemplo El golem mecha ¿El golem mecha? ¿Qué pasa mi gata? El golem chiquito El mecha chiquito 2-1 Que te da una parte Si te da el que cambia de vida ¿También? Sí Es verdad Es verdad Bueno Tengo el poder de Escudo en la primera mano Así que Usa la nueva 5-3 Le robas Sacas que el tuzat Y así nunca muere Si le robas la esposa Usa fogonazo Kish Uy Qué rica mano El problema es que sigue siendo Una pinche 3-3 Bueno Pero soy un priest No pasa nada Ok Si usa armas Perfecto Perfecto Qué hermoso Lo mataba ¿No? El idiota A ver La robas Sacas que el tuzat Y así nunca mueve Usa la nueva Sin encontrar Sin encontrar Si le roba la esposa Usa fogonazo Usa el arma 3-2 Del guerrero Ya saben todo Ok Está bien Es primera vez Que juego con él En heroico Así así que Tengo que Que básicamente Descubrirlo Ok me va a pegar 5 el siguiente tírales silencio ¿sabías que ahora hay dragones para pastorear ovejas? ah, hay drones ¿por qué le hay dragón? ¡fogonazo! ok ¡ay qué idiota! igual ya tengo 12 vidas, estoy complicado estoy complicado ok, esto está interesante La verdad es que tengo 12 de vida Ah si le Ok Ok ya cagué De una forma bastante hardcore Si ya perdí Dios mío No Fuck Vago de nuevo Sigue la buffeando Es que no En verdad no sirve de nada buffearla Tengo que robársela No sirve de nada buffearla Porque me va a seguir pegando 3 Tendría que Bajarle uno de daño Bajarle a uno de daño Me gustaría incluso hasta Jugar con paladín Y jugar alrededor de ella El problema No es que no sirve de nada silenciarla Porque el efecto es que cuando O sea El héroe va a poder usar el poder cuando él muera Tengo que robársela Porque la otra opción que pensaba era usar paladín Y ponerle De última para que cada vez que ataque robo Le ponga uno de daño Y así la jode un poco Pero Él mismo la va a matar Ese es el punto Entonces buffearla También sirve A ver Vamos a probar otra Vamos a probar otra También tenés que probar lo que te dije yo Intercambiar la vida por el Lany con el May No se la robe Muere con fogonazo Y Pozo de la luz Si tengo que poner al alquimista Pero lo voy a tener que crear No lo tengo No lo tengo hecho No lo tengo hecho Aquí sí Bueno Quien no lees que si la robo usa fogonazo Pasa es que Yo me imagino que es un buen esposo ¿Cómo va a matar a su propio bicho con fogonazo? ¿No? Tú matarías a tu propia esposa con fogonazo Y sería muy de baterista de callejeros Pero bueno Usar mago y tirarle polimorfia Pero poli Claro Polimorfia no es matarla Le saca la habilidad Claro Pero es que acá no dice que tiene que morir Así que si le uso polimorfia Básicamente Es que le cambiás todo O sea polimorfia Transformar a Lucho Claro Si es polimorfia puede usar el poder Si, si, si lo usa Las otras no juegas Y no es que están Intercambia O chamán Y hacerle coso Intercambia vida de daño Y luego la bufeas Claro Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer Porque podría también hacerla crecer toda la partida Y de ahí robársela Y pegarle Pero el problema es que me va a sacar la puta madre Me encuentro mal Ok Como se nota que no juego presta hace un montón de tiempo Como se nota que no juego presta hace un montón No entiendo por qué no mató No me mató antes Lo estaba ganando Y me pegó de 30 Carajo Ruidos de mierda Ok No, no Ya perdí Ah Shit Fuck 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 No, es que esa cosa pega a 3 Eso es lo jodido ¿Qué es eso? Es las cornetas del demonio Están invocando a Satanás en la puerta de mi casa Perdón Un juego de salto Ok Bueno, podría matarlo acá Y curarme bastante E intentar Bueno, tengo el que baja ataque Pero no, no, no No lo he robado Bueno No sé si será lo mejor matarlo con esto Sí Voy a guardarse un bichado para matar otra cosa Es, es, es Es el heladero, chicos El heladero hace eso ruido Está, esto es lo que quiero Para poder robarme una de esas cosas Lo epiritus Ok Si pongo Towns ¿Qué pasa? Ay, no mames Si, lo que pasa es que acá los heladeros pasan con una especie de carrillo Carrito Y tocando la Tocando el coso Bueno, ya se lo puedo robar El problema es que No, claro Si se lo robo Me usa Fogonazo y GG Verdad Ya me dijeron eso Ok Básicamente La tengo adentro Básicamente la tengo adentro Esto lo voy a guardar Sí, ya jodí creo 4, 5, 6, 7 de daño Ay, no mames ¿En serio? Ok Bueno Puedo darle a necesidad Ok Piense que era cosas En el fin Rúbala No, es que Si la robo Si lo puedo usar Tenías que robarlo Tenías que robarlo Lo que pasa es que Si la robo Si puede usar el poder ¿No? O no Porque ya no es su bicho No, bueno Si El bicho El efecto del bicho Es que El bicho O sea El Taurisan No puede usar su poder Así que Supongo que Estando en el lado Que esté Este Va a funcionar Y si jugas con War Y poniéndote mucha defensa El mismo quiere ganar Mucho amor No tiene fosa Es la clave Lo dejas en uno de ataque Y no hace nada Y eso es lo que estaba pensando Eh Usar 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 paladín Y cambiarle a uno de ataque E incluso ponerle el coso que robas El problema es que si hago eso Va a tener uno de defensa Y se va a morir con las mismas cartas de él Ok Ya sé que voy a hacer Si, si Voy a hacerlo Del coso que le cambia el ataque Porque Es más No, si Lo voy a hacer así Lo que pasa es que no la tengo la carta Me voy a tener que crear No quería gastar polvo Es por dos Dices ¿Cuánto sale a hacer esa cosa? Que sea normal Por Dios ¿Qué mierda está? Acá estás Shit Bueno, lo puedo creer No queda otra Tengo que Tengo que Tengo que hacerlo Ok Necesitas crear alquimistas Sí, ya me di cuenta Aquí estaré un Frostmage Pudo congelar Mana Rhinx Para darle todo De buffear a Mana Rhinx Eh Sí Se supone que si lo transformas No muere Y todo es igual No, lo que pasa es que la carta no dice Que tiene que morir Dice que mientras que esté El tipo no puede usar su poder de héroe Entonces cuando no esté Bueno Ya va a poder Eh Ok Bueno, ya creé a los alquimistas Ya creé a los alquimistas Eh Aquí ¿Qué quitamos? ¿Qué quitamos? Vamos a quitar esto Vamos a quitar Incluso si ya hago el cambio No, es que lo voy a tener que quitar Si voy a quitar los espíritus divinos Ya no me van a ser necesarios Los zombichos que se queden Que se quede todo esto Que se quede esto Que se quede esto Ok Y vamos a meterle Pozo de la luz ¿Dices? Sí lo tengo Vamos a meterle Sí, vamos a meterle Pozo de la luz Es bueno Es bueno Lo que estoy pensando sacar es Al extrazo O incluso Volgin Solo tengo un pozo de la luz No puedo creerlo Dios mío Solo tengo un pozo de la luz Cartas que nunca uso Y las quemo Y ahora las necesito Hay que usar con una servida Hacer la dorada Si, escuchan el perro de fondo chicos Sufriendo 12 salpedos Es que quiero que me toque Quiero que me toque Vas a hacer directo más tarde en la noche Bueno Yo supongo que voy así Voy a meter Voy a meter Dios mío Con los perros Y si la copias Y matas a la lina Se están pasando cosas raras Sacrificio de animales De repente me dijeron que no era heroico Si, es heroico Ok Vamos a meter algo Genial así Que me ayude Quiero meterle un bicho fuerte No, 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 no Vamos a probar a Tadius Vamos a probar a Tadius ¿Por qué les digo Tadius? Mándale otro Ligero Quiero probar esta nueva A ver qué onda Vamos a ver cómo nos va Este es que es El tercer intento creo Con Priest Más ligas ¿De verdad que ya la ganaste México? No En México solo jugamos Contra el primer El primer Este bicho Contra el Primero de la sala Solo estaba desbloqueado ese Nada más Dios mío Bien Me tocó en primera mano Así me gusta Vamos a bajar esto A ver qué onda Aunque me gustaría Un mejor drop bajo ¿Qué es la que es mejor? ¿Comprar unas ramas o Blackrock Mountain? Las dos obviamente Pero ahorita te recomiendo Que te compres Blackrock Porque como está nueva Para que la disfrutes Y la conozcas Las cartas de las ramas Son más importantes Sí Puedo darle a necesidad Ok Alto Que es mejor Me voy a dormir Pero dejo el directo andando Gracias Gracias Iván Papá 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 Gracias Ningún abrazo Alguien le dio like Al canal No pude ver Disculpe Muchísimas gracias Ok Ok Vamos a ver Podría matar esto Para que esto mate Acá El problema es Que Me va a faltar maná A lo mejor lo puedo silenciar Pero tampoco cambiaría mucho No Ok, voy a tener que silenciar eso Si no, cagué Voy a tener que silenciar eso Este de acá Voy a matar uno, voy a bajar dos Y ese lo silencio, vale Bueno, ni siquiera sé si... No, sí, tengo que silenciarlo No, si, o sea el Nax conviene Pero yo diría que compren también Porque está entretenido Conocer el 6, 7, me va a sacar la puta madre El siguiente turno Me va a sacar la puta madre El siguiente turno 3, 4, 5, lo mato Bueno, vamos a matar esto Es que yo diría que estás jugando con paladín Contra mago dorado Y por esas casualidades de la vida Me la lechuza quedó 7, 6 Y la lechuza más OP de la historia Ok Ok Dale, ven Bueno amigo, vas a tener que sufrir Uy, qué rico baja esa carta, mira Tengo una screen Ya lo leí Oh shit Ok, voy a tener que curar eso Me encuentro mal Oh shit Me va a hacer 4 de daño esas cosas Valí verga Uy, eso está buenísimo Ok Qué buena es esta carta Me encanta No Es mío, bitch Bueno, ya se quedó sin cartas Ok Estamos bien, estamos bien Creo que ya Ya logramos Dominar Ok No, no fue tan grave No fue tan grave Por el poder de Ragnaros Yo tengo el poder Ok Uh, Pozo de Luz Qué genial El punto es que Sí, se la va a estar La voy a curar esto por si acaso Mis dos Auchenai están al pedo en mi mano Totalmente al pedo Creo que ya lo tengo Creo que ya lo tengo No Ok Ok Me voy a tener que curar 3, 4 ¿Quién puede bajarme por 4 que me mate? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Siento que la voy a cagar Si no me curo Siento que me voy a cagar Si no me curo Siento que me voy a cagar Si no me curo Si no me curo, chicos Eh Bueno, Yolo Yolo Manolo Yolo Manolo Si, si es en el stream Si, sigo Ok No tenía con qué Perfecto ¿Qué tiene en la mano? Dios mío Ok Lo cual hay Solo quiero andar eso Como extraño No hay conmendal De hecho Bueno ¿Qué? Si, si Bueno, ya lo tengo Ya GG, chicos Al tercer intento Me demore un poquito Pero A menos que me robe ¿Qué puedo hacer en la mano? ¿Qué hace? Ok Bueno Ganamos, chicos Ahí está Podemos terminar La sala en heroico Disculpen que haya Me ha demorado un poquito Con el último Deberías haber acabado Con el otro enano Mátanos a todos Listo Lo demás ya no lo podemos jugar Porque va abriendo cada semana Lo cual es una garcha Pero bueno Cada semana voy a estar Haciendo streams como este Pero nada Bueno Nuevamente Creo que estuvo genial Estuvo muy entretenido Creo que el que más me gustó Pelear fue contra este Está muy gracioso Porque te baja legendarias Todos los turnos Y encima Te las grita en la cara Y Está genial Tenías que matar a la mujer Si, ¿no? La hubiera matado Antes Y bueno Vamos a jugar ahora El desafío de clases Para los que estén viendo Esto en YouTube Bueno, lo van a ver En el siguiente video Así que Vamos a hacer Los desafíos de clase De hunter Y Mago Tengo que Tengo que hacer esto Para desbloquear A ver El de hunter Me desbloquea este 3 de daño Si tu mano está así A robar una carta Y el mago me desbloquea El aliento de dragón Vale, no son muy buenas Pero Voy a jugarla en la siguiente Voy a hacer una pequeña pausa Para los que están viendo El stream de 2 minutos Así que ya regreso Sigan Que seguimos acá Y para los que Están viendo en YouTube No se olviden de Que ayudan muchísimo Con su manito arriba Y compartiendo el video Y abajo tienen la caja de comentarios Para lo que sea También no se olviden De seguirme en mi canal de Twitch Para que vean Cuando hago transmisiones en vivo Y puedan participar en el chat Así que Chicos Regreso en 2 minutos No se vaya, ¿eh? Ya regreso Chan 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 Gracias por ver el video.